Seguirá Revisión 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 Arme 2, al final me conoce Mire señor Usted mire ¿Qué? ¿Señor? Bendito que me... ¡Tazel! Al poder de San Martín le ponle en cabeza, por favor. ¿Señor querida? ¿Cómo que qué me pasó? ¿Cómo que por qué me pasó el blogue? Mira, señor, de ese documentario desagradable... ...y prenda la sangre. En los medios de comunicación mexicanos se estaba memorando que la hija del cantar de José Carlos Ruiz estaba reina y fue enviada de vuelta a vivir entre boricuas. ¡Qué bochiche! Esa muchachita que aquí como... ¡Cállate! 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 Nosotros sólo hemos logrado descubrir que el papá anda cansando por Sudamérica y la muchacha... ¡Cállate! en un colegio de WFU y él me conoce. ¡Pare! 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 ¡Pare aquí! La prensa no me puede ver así. Déjeme aquí. ¡Porque, esa es la graña momentára! ¡No! ¡No! ¡Pare! ¡No! ¡No!